...la espera para conocer todos los detalles del ataque al ex pelotero David Ortiz, David Ortiz en República Dominicana. Esta tarde las autoridades ofrecen una conferencia de prensa donde van a revelar pormenores de ese incidente. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos aclara que su colaboración en las pesquisas del caso no fue requerida. Bien, la policía, como ustedes saben, ya identificó al autor intelectual de este ataque, pero para conocer un poquito más nos vamos a conectar con Indira Navarro hasta la República Dominicana para que nos cuente lo último sobre este caso. Indira, adelante. ¿Qué tal, Carolina y Borja? Pues se siguen desarrollando allanamientos e investigaciones para dar con la pista de varias personas que se encuentran prófugas, entre ellas Alberto Rodríguez Mota, de 36 años, domínico venezolano, a quien las autoridades acusan de llevar el equivalente a 8 mil dólares a dos reos de una cárcel en el sur del país para que estos dos reclusos sean las personas que organizaran y contrataran a los sicarios que darían muerte al ex pelotero de Grandes Ligas. Me encuentro justamente con la mamá de Alberto Rodríguez Mota, la señora Lourdes Mota, para que nos hable sobre su hijo y cuál es el llamado que usted le hace. Gracias por estar a través de los medios pidiéndote, Alberto, que donde quiera que esté, haga esa llamada que te vamos a buscar con los recursos humanos y la prensa para que tú estés seguro, para que pueda hablar y esto salga a la luz, esta claridad, porque yo sé que tú no eras capaz de quererle hacer daño a ese señor. Señor, te pido que en el nombre de Jesús tú aparezcas y dé la cara y hable la verdad. No importa lo que pueda tú sucederte, pero ya ha hablado la verdad. Muchas gracias, señora Lourdes Mota, por ese llamado que usted le hace a su hijo, quien se encuentra prófugo. Este caso, en el caso de David Ortiz, él sería un intermediario más en la lista de implicados de este complejo proceso que las autoridades investigan y que prometen revelar informaciones contundentes a la ciudadanía. Esto es todo por el momento desde República Dominicana. Retorno con ustedes.